Imprudentes, desafiantes y sin un mínimo respeto de las normas de tránsito, las mototaxis se han convertido en la pesadilla de peatones y conductores. Actualmente existen más de 200.000 mototaxis en Lima, de las cuales más de la mitad son informales. Estos vehículos menores compiten con buses y camiones y se estacionan en zonas prohibidas. Son un peligro sobre ruedas y responsables del 10% de muertes por accidentes de tránsito. Ante esta situación, una conocida empresa de taxis lanzó un aplicativo mediante el cual el usuario podrá solicitar servicio de mototaxi a través de su celular. Estamos lanzando Easy Car, que es el nuevo tipo de servicio que va a permitir que los usuarios puedan pedir servicios de mototaxis a través de la aplicación Easy, con la misma seguridad que han pedido siempre los servicios tradicionales de taxi en la ciudad. El representante de la empresa de taxis dijo que el servicio de mototaxis, por aplicativo, busca brindar seguridad a los pasajeros ante los constantes asaltos y robos que se producen en este tipo de vehículos. Estos conductores deben pasar todo el proceso que nosotros realizamos para verificar que son conductores de confianza. Eso quiere decir que todos los conductores tienen que pasar por un examen psicológico. Revisamos sus antecedentes policiales, sus antecedentes penales, sus antecedentes judiciales, su récord de conducción. A partir de ahí los capacitamos y recién ahí están en línea. Los usuarios podrán solicitar el servicio de mototaxi descargando el aplicativo Easy Taxi desde su celular. Pagando una tarifa desde dos soles, los pasajeros podrán circular tramos cortos por los distritos de San Martín, Comas, Independencia y Los Olivos. En los próximos días se iniciará el plan piloto de mototaxis por aplicativo en Lima Norte. El representante de la empresa dijo que en los próximos meses se ampliará este novedoso servicio al interior del país. Más de 200 mil taxis en nuestra capital, taxis por aplicación, colectivos, ahora mototaxis y también por aplicación buses, coasters. Hay de todo en esta viña del señor, caótica. Es la informalidad, María, el problema. Es el síntoma más grave del desgobierno y de la falta de autoridad en nuestra ciudad de Lima. La cantidad tan grande, porque hemos visto autos, motos, pero también hay motos. Hay servicios de motos que también están brindando una actividad que es regulada. Y yo quiero recordar una vez más, el servicio de transporte terrestre de pasajeros es un servicio regulado. Para poderlo brindar hay que tener licencia de conducir profesional, hay que contar con una habilitación para el vehículo y estar inscrito en la nómina de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así funciona y ese es el ordenamiento en nuestra ciudad. El problema no son los aplicativos. De hecho, tener tecnología permite mejorar la operación de los servicios. Y que sea de mayor calidad. Pero lo que no puede ocurrir, que es lo que está pasando en este momento, es que de alguna manera se esté tercerizando y privatizando la responsabilidad de verificar que los antecedentes del conductor, que el vehículo esté en buenas condiciones, bajo responsabilidad de la empresa. La responsabilidad es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene que fiscalizar y tiene que ponerse en contacto desde hace años que tenemos los aplicativos. Hace tres años que están en boom los aplicativos. Pero lo que pasa es que cualquiera del benedizo se inscribe en la aplicación sin tener ningún tipo de licencia. Y luego pasan los problemas y ¿quién se hace responsable? Efectivamente, ante un accidente de tránsito, el SOAT no nos cubre. Y además ese conductor puede, ya digamos, tiene una licencia de conducir particular, pero no una profesional y no está inscrito, supervisado por la Municipalidad de Lima. Una primera medida que tendría que hacer y que ha debido hacer hace años la Municipalidad, la Gerencia de Transporte Urbano puntualmente, es ponerse en contacto con los aplicativos y decirles, señores, el servicio en la Ciudad de Lima es regulado, existe una ordenanza reglamentaria y usted solamente puede operar a través de los conductores habilitados. Todos los demás son informales, pero al mismo tiempo la Municipalidad ha debido actualizar el marco regulatorio porque los aplicativos introducen un servicio, digamos, un tanto distinto que ha ocurrido, que ha invadido el mundo. Pero ahí yo como usuaria, por ejemplo, diría, ya, pero ¿de qué ha servido que los taxistas se inscriban y presenten toda la documentación ante la Municipalidad de Lima si finalmente me brindan un mal servicio? Hay asaltantes también, hay violaciones en aquellos que uno, bueno, podría darle confianza, pero no es así. Entonces, ¿de qué sirve formalizarse? Lo que pasa es que las políticas de transporte son políticas de Estado, son políticas de la ciudad que deben continuarse. Se inició un esfuerzo de implementar el sistema integrado de transporte y esa pregunta que se hacen los usuarios también podrían decirse, podrían decir válidamente, ¿y por qué utilizo un servicio formal? O los concesionarios actuales, por ejemplo, el del Corredor Azul que cruza la avenida Arequipa, ¿para qué hice inversiones? ¿Para qué tengo mi personal en planilla si al costado mío está circulando un vehículo informal violando mi derecho de circular de manera exclusiva? El taxista formal puede decir, ¿de qué sirve inscribirme? ¿Qué gano yo si al final una persona cualquiera también puede hacer taxis? Así es, y esa respuesta la debe dar la Municipalidad Metropolitana de Lima. Son tres años, estamos entrando al cuarto año al final, de inacción total en la ciudad. Hemos visto cómo ha proliferado de manera escalofriante la informalidad. Ahora uno puede comprar un vehículo a 8 mil dólares, estas combis, coasters, que salen al costado de protransporte, a dos cuadras de la gerencia de transporte urbano. En otras palabras, la informalidad no hay que buscarla, está en las narices de la autoridad. Algunos críticos dijeron en su momento, incluyendo también al alcalde de Lima, Luis Castañeda, que los contratos que se habían realizado en todo lo que era la reforma del transporte eran unos malos contratos. Pero en todo caso, ¿qué debió seguir? Bueno, su opinión es bien política, porque en el caso de los corredores complementarios se ha firmado adendas y sigue la implementación, aunque lenta, pero sigue apenas con un corredor. Entonces, esa es una declaración política. Pero digamos, si han encontrado inconvenientes, en los tres primeros meses una autoridad que está haciendo su tercer mandato con funcionarios bien preparados han debido corregir eso de la mano con los concesionarios. Y lo que han hecho ha sido todo lo contrario, han anulado los contratos de concesión. La gerencia de transporte urbano promovió una ordenanza en el primer año de este gobierno municipal, en el 2015, para traerse abajo la licitación del 60% de las rutas. Con lo cual, no tendríamos, y es lo delicado, no tendríamos combis, ni cústers, ni informalidad en este momento. Era la idea, ¿no? Así es, que continuara, porque es una política de la ciudad. Se les dejó un proyecto de inversión pública que financiaba la fuerza de fiscalización. ¿Cuántos fiscalizadores hay ahora? ¿150? ¿200? Además, son fiscalizadores que no tienen mayor autoridad. No tienen. Vemos cómo los atropellan, que los llevan de encuentro. Y cuando tú dejas una situación en desgobierno, la informalidad va avanzando, se consolida. Y en muchos casos no estamos hablando de gente que se está recurseando, estamos hablando de muchas mafias. Hay más de 30 rutas de autos colectivos que salen desde puntos que son conocidos, varios de ellos, en el cercado de Lima. Y que son al margen de la ley. Al margen de la ley. Al margen de la ley. Creo que no, yo felicito el esfuerzo que están haciendo de poner en la mesa este tema que es, dentro de toda la agenda de temas de la ciudad, es el más importante, pero es el más técnico que se debe abordar. Y en el que menos se ha avanzado. En el que menos se ha avanzado y creo que debemos exigir de los nuevos alcaldes una plataforma clara, implementable y una mirada de ciudad. No una mirada política que nos ofrezcan teleféricos, cosas que son, que van a llegar de acá 15 años o 20 años en su implementación. La autoridad de transporte es la solución, la autoridad única del transporte es la solución. La autoridad de transporte puede ser la solución en el sentido de que va a coordinar, digamos, la actuación de Lima y de Callao y en teoría del transporte y del tránsito. Sin embargo, hay problemas que se tienen que solucionar y atender. Y es que en este momento, en este momento, tanto Lima como Callao son autoridades que tienen competencias y que van a tomar decisiones que pueden impactar en la agenda inmediata de la autoridad. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si se prorroga la autorización al 60% del sistema por los próximos cuatro años? Eso es un riesgo grande. ¿Qué van a hacer para retirarlos después? Hay muchas aristas, sin duda es un tema bastante amplio, pero que merece ser, como bien dices, estudiado. Y poco a poco, con el tiempo, tiene que solucionarse porque nos quita mucha calidad de vida el tráfico, impacta en las familias. Por último, muchas gracias María Jara por estar aquí esta mañana. Esta es la realidad caótica de nuestra ciudad capital, los autos.